Hola mi querida comunidad de espectadores sean bienvenidos a la leyenda del kamaitachi bueno les informo que me voy a tardar en subir el próximo vídeo porque voy a implementar nuevas cosas en nuestro canal voy a poner nueva música de terror y ya les traigo la calidad a hd para los vídeos y también voy a hacer un nuevo personaje que me represente y mejoraré la sección de saludos xd y esto último probablemente cambiaré el nombre del canal y también voy a cambiar la foto de perfil del canal pero esto último todavía tardará no se preocupen y bueno sin más relleno les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo una señora quiere comprar una estufa y le pregunta al vendedor oiga cuánto cuesta esta estufa bueno señora esta estufa cuesta 5000 dólares que? esto es una estafa? no señora esto es una estufa y bueno espero que les haya sacado una sonrisa al menos bueno sin más que agregar que comience la leyenda en el folklore japonés se pueden encontrar gran variedad de monstruos y espíritus de todos tamaños y formas que pueden ser buenos, malos o neutros el kamaitachi es un yokai muy poderoso y misterioso de la mitología japonesa se consideran monstruos letales ya que son tan veloces que son imperceptibles se dice que viajan en el viento en grupos de tres y atacan las piernas de sus víctimas su estructura es el de pequeñas comadrejas con una ozo cuchillas en sus patas para así poder herir a sus objetivos orígenes de los kamaitachi el primero en imaginar este particular yokai de manera de comadreja fue Toriyama Sekien quien tuvo una idea principal para su nombre el cual fue kametachi que significa atacando pero a última hora lo cambio a kamaitachi que se deriva en kama ozeitachi que significa comadreja para que tuviera más similitud a las ilustraciones de su libro bestiario gazu yaki yako el desfile ilustrado de la noche de los cientos de demonios adicionalmente un dato curioso es que kama es el nombre de una hoz japonesa que los campesinos utilizaban para cumplir con sus labores del campo y para su propia defensa la hoja es más compacta que la hoz occidental y la acompaña un mango de madera algunas veces le ataban una cadena en la punta inferior para hacerla más larga características de un kamaitachi los kamaitachi son conocidos como criaturas veloces y ágiles capaz de moverse tan rápido que crean remolinos de aire de los cuales es imposible escapar provocando a los humanos heridas con su hoz o con garras con forma de las mismas a veces las personas se encuentran arañazos o heridas sin causas aparentes y estas son atribuidas a los kamaitachi a pesar de ser consideradas como criaturas malvadas puede ser un poco contradictorio ya que las mismas no dejan que sus víctimas sientan dolor o sangren en la prefectura de jifu se creía que viajan en grupos de tres y cada uno cumplía una función particular el primero aturdía y a veces tumbaba a la víctima el segundo la hería con sus letales garras u hoz y la tercera aplicaba una medicina que evitaba el sangrado y el dolor se dice también que la tercera aplicaba la medicina y además chupaba la sangre del humano y que si alguna de las tres llegase a morir las otras dos se encargarían de atacar y chupar la sangre sus principales víctimas estos atacaban por lo general a campesinos que se internaban demasiado en los campos o a viajeros que se perdían en los bosques los que caminaban en cultivos resultaban ser presas fáciles para los kamaitachi sintiendo como los envolvía un aire extremadamente helado que les paralizaba las piernas procediendo así a atacar y colocar la medicina esta leyenda se le solía contar a los niños para que se fueran a la cama temprano y para que no jugaran en los prados a altas horas nocturnas en la cultura popular existen representaciones de kamaitachi en caricaturas como pokemon y naruto se pueden ver personajes inspirados por estas criaturas y bueno gente aquí termina mi investigación y bueno ya saben nos vemos en el próximo vídeo como en dos semanas máximo bueno adiós y gracias por ver